¡Vamos! Música te gana Y de pronto, con la pizza baila Música te gana Yo le dije que ni que traen y te gana Yo bailo solo Y yo le dije que ni que traen y te gana Yo bailo solo Porque usted la goza, con esa voz a cana paisana Porque usted lo mueve, con esa voz a cana paisana Porque colombiana Su, 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 su Y desde Guerrero Hasta la madre patria España Música El pasito, el pasito, el pasito El pasito, el pasito El pasito Música 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 Cuando el sábado no me le encontré bailando A una paisana Una noche no me le encontré bailando A una paisana Y de pronto, me invito a la pizza baila Música te gana Y de pronto, me invito a la pizza baila Música te gana Si le dije que ni que traen y te gana Yo bailo solo Si le dije que ni que traen y te gana Yo bailo solo Porque usted la goza, con esa voz a cana paisana Porque usted lo mueve, con esa voz a cana paisana Con esa voz a cana paisana Música 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 Con cariño y amor los complazcan Ahora lleguen todos contendo Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando batería y pasando sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando batería y pasando sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Si, 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 si Pega esa cadera Y dice, y dice Esa cadera Esa cadera Siempre Oye Y siempre Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando batería y pasando sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando batería y pasando sabanero Por el mundo entero Señoras y señores, muchísimas gracias Ese aplauso pa' la quinceañera Ese aplauso Esa palma Esa palma Pa' la quinceañera Pa' la quinceañera Muchas gracias Javier Mendoza Y todo el estado Muchísimas gracias hermanos Ya saben que puro coto Se les estima cabrones gracias Es uno de los mejores audios Que tenemos en la República Mexicana Es más En Latinoamérica Pues supieron Ah huevo Señoras y señores nos vamos Pero antes de irnos queremos Que las mujeres Muevan la cadera Que muevan la cadera Que muevan la cadera Muchachas van en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Si, 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 si To, 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 to Si, 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 si Epa Diego García Roto Jano Tristeza musical Muchas gracias Muchas gracias Ya nos vamos Suéltaselo chipita Con eso nos vamos Gracias Píxel Media Me llegó la campanera Esa campana Gozada colombiana La mujer más cumbia pena Que tiene la cosa de la sabana De salir a la campanera Anda buscando a ti De sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ya quiere bailar la cumbia Salió de la cosa colombiana Para no volar de hoy Monterrey Va para la cosa mexicana A bailar porque se amaneciera Acapulco usa Marco Guerrero Que ya dice que el dinero se queda Para ver quién son los cumbia Pero que le aguanten a la campanera Y es peligrosa con su movimiento en cadera Y los hombres que agarran Que blando los dejan Ya quiere bailar Por todas las cosas que renunan Porque saben que son bastante cumbia Pero que es la cosa chica Que es la cosa grande la negra A una rueda de cumbia Pa' la campanera Que es la cosa chica Que es la cosa grande la negra A bailar la cumbia A la negra campanera A la negra campanera A la negra campanera ai ah I I I Que I I ¡Suscríbete al canal!